Bueno, aquí me veo pinchando, la única manera que se puede pinchar en este país, así. Mira para acá, estoy trabajando aquí, pintando un minutito, una que estiro, tengo de pistón, voy para allá. Y el animal, suelto, cogiendo, ahorita, tres palomas, y ahora cogiendo otra, ¿no? Pues la paloma, mirá arriba, lo está hecho. Se quedan un poquitico ahí para que la coja ahí, ¿verdad? Y el animal, ahí dándole cajón. Así es como se puede trabajar. Yo entiendo que todo el mundo no puede darse este gusto, este lujo que me doy yo, de tener mi trabajo en mi misma casa, pero bueno, es que Dios se lo dio, San Pedro se lo vendía. Lo que hay que poner un paloma, robar, no se puede estar en la mentirita. Mentiras, mira, en esto, la mentira al final siempre sale. Tú no puedes decir ni que no se tira, ni que los ponga a robar, ni que esto, porque al final se descubre que eres un mentiroso, ¿ok? Bueno, voy a seguir pichando, no voy a hacer que mi jefa que era que me está grabando me bote. Peace and love.